Lamentablemente los representantes del sindicato, del gremio, se manejaron con una información errónea. A ellos les llegó una información donde se malinterpretó cómo era el cálculo para sacar las dietas de concejales y tribunos. Y en base a eso se generó esta tensión dentro del municipio. Para aclararlo, nosotros realizamos una ordenanza donde establece la dieta de concejales y tribunos en el 2% del presupuesto anual. De acuerdo al tope máximo que establece la Ley Orgánica Municipal, 8102. O sea que está a derecho la ordenanza, por lo cual ahí no habría ningún tipo de reclamo ni intervención. Eso hace que la modificación del presupuesto anual, que en este caso es del 50% aproximadamente, directamente, automáticamente se actualicen los sueldos de los concejales para el año siguiente. Que haya aumentado un 50% se da en base al contexto económico que hoy tenemos, que el Gobierno Nacional no tiene un rumbo económico, que hay una inflación desmedida y una emisión descontrolada. Y eso hace que, bueno, lamentablemente el contador armó el presupuesto con un 50%. Si el presupuesto hubiese sido del 10%, el aumento de las dietas de los concejales hubiese sido del 10%. O sea, nosotros no establecimos el aumento de los concejales, sino que lo establece automáticamente. Claro, la gente entienda que es automático y es un 50%. Porque el 50% aumentó el presupuesto. Como te digo, si hubiese aumentado el 10% o el 15%, que sería lo razonable en un país estable, ese hubiese sido el incremento de nuestras dietas. Entonces yo creo que ahí el sindicato o los encargados del sindicato, los representantes de gremiales, se adelantaron en este conflicto, se adelantaron en esta protesta, porque se manejaron con información errónea y es una protesta totalmente infundamental y sin valor. Aparte, están cuestionando, de alguna manera, acciones del Poder Legislativo, donde vos viste que un sindicato, el sindicato de comercio o el sindicato de bancarios, cuestione los sueldos de los diputados o los senadores nacionales o de los legisladores provinciales. No está dentro de esos atributos. Por lo cual la protesta es, a mi entender, ilegítima. ¿Crees que hubo entendimiento? Bueno, sé que esto se solucionó en Sardino. ¿Ha derivado de un entendimiento de parte de ellos? Nosotros el lunes pasado estuvimos reunidos, los cuatro concejales del bloque, más el intendente, más la secretaria de gobierno, con los dos representantes gremiales, les tuvimos más de una hora en reunión explicándole que la información que tenían era errónea y que el cálculo se realizaba de otra manera. El cálculo estaba mal hecho, el cálculo según la ordenanza. La secretaria de gobierno quedó en pedirle al contador que arme, como quedaría, la dieta. Y bueno, están en ese momento, están en ese proceso para terminar de cerrar el conflicto con los empleados. Como último, ¿cuánto pasaría a ganar en el próximo año un concejal? Mirá, hoy un concejal está ganando 35.000 pesos de bolsillo, que es lo mismo que dijo el representante legal que gana un pasante que ingresa, o sea, estamos con el sueldo mínimo del municipio. Y a partir de enero del próximo año pasaríamos a cobrar durante todos los meses del año, o sea, de enero a diciembre, todo el año el mismo sueldo, 55.000 pesos aproximadamente, que es lo que dijo el representante legal que es lo que gana un empleado permanente en la categoría más baja, por lo cual estamos dentro de los sueldos o de las remuneraciones más bajas del municipio, comparándola con los empleados. Y quiero aclarar que lamentablemente el rol del concejal acá en este pueblo es menospreciado. Nosotros tenemos más que nada, porque la mayoría de la gente no conoce cuáles son nuestras responsabilidades y nuestras actividades. Así que invito a todos los que tengan alguna consulta respecto a este tema y lo que nosotros hacemos dentro del municipio y las responsabilidades que nos conlleva a que se acerquen. Nosotros vamos a estar el próximo martes, 19 horas, arrancamos la comisión y sesión extraordinaria, pero 18.30 podemos recibir a todos los vecinos que tengan alguna consulta que hacernos para evacuarlo y que queden todos tranquilos.